...perfecto que es nuestro Señor Jesucristo, siendo maduros, siendo más entendidos y sobre todo más aplomados en cuanto a lo que es la voluntad de Dios, saberla, entenderla y estar ahí firmes en Él, en el Señor, firmes en su voluntad. ...como llegaron a estar firmes todos los que Dios tomó los tiempos en que el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, pero después de que Él se fue también, Él siguió llamando apóstoles, llamando discípulos, para que la obra del Señor, la obra de la iglesia, se extendiese y así se cumpliese el plan de Dios. ...se tiene que cumplir el plan de Dios. Por eso el Señor tomó sus hijos, sus siervos, los tomó para que fueran sus trompetas, para que fueran sus pregoneros, para que fuesen sus anunciadores de las buenas nuevas del Evangelio Eterno, de este Evangelio de Jesucristo, del Evangelio del Señor, del Evangelio del Reino, del Reino de Dios. ...que por medio del Evangelio, Dios se revela, Dios se manifiesta por medio del Evangelio, pero también por medio del Evangelio, el Señor, por medio de ese poder, va estableciendo su señorío en aquellos que Él toma para Él. ...acordémonos que el Señor nos tomó para su reino, para su reino, nos ha tomado para Él, y que Dios quiere en nosotros mostrar su grandeza y establecer lo de Él en nosotros, sobre todo el reino de Él en nosotros. ...donde nosotros estemos totalmente entregados y dispuestos, totalmente abiertos a Él, y sobre todo esa parte donde estemos haciendo la voluntad del Señor. ...que todos los días tenemos que estar haciendo la voluntad de Dios, todos los días, a eso nos ha llamado el Señor, a que todos los días estemos sometidos, porque antes de Cristo no estábamos sometidos, no estábamos, cuando estábamos en la carne, cuando estábamos en la ignorancia del pecado, no estábamos sometidos. ...no estábamos nosotros viviendo para Dios, sino estábamos viviendo para los deseos de la carne y para la vanagloria de la vida, haciendo la voluntad de la carne, eso era lo que hacíamos nosotros. ...estábamos sin Cristo, estábamos sin Dios, y estábamos, hermano, en oscuridad y en muerte espiritual. ...pero venido, venido a la luz, venido el Evangelio de Cristo, venido el poder transformador de Cristo, a través de su Evangelio, porque el Evangelio de Cristo es poder para salvación, para traer salvación, para traer sanidad, para santificar. ...entonces, venido ese poder, esa gloria, hemos revivido, y ahora entendemos que somos, hermano, pertenencia de Dios, somos su pueblo, le pertenecemos, que Él nos compró con su preciosa sangre, somos heredad de Dios, Él nos ha tomado para ser su heredad. ...así como tomó a Israel para que fuera su heredad, pero Israel, tristemente, muchas veces lo despreció, y muchas veces lo desechó, muchas veces le contristó, y muchas veces se rebeló contra Él, y no aprobó Israel de que Dios reinará en ellos, por el contrario, vemos como en el desierto Israel se... ...se rebeló, y endureció su corazón, y aún tenía su corazón más, hermano, en las cosas de Egipto que en Dios, que Egipto es una tipología del mundo, como Faraón es una tipología del diablo, y recordemos que Israel estaba bajo el yugo del Faraón, como nosotros, estábamos bajo el yugo del enemigo, pero Dios nos libertó en Jesucristo. ...ya para no ser hermano del enemigo, ni hacer las obras del diablo, sino, ahora tenemos que hacer las obras de Dios, esas obras, las obras de Cristo, las obras de su voluntad. ...y si Dios nos dio un evangelio, es para que nosotros nos sometamos a ese evangelio, si Dios nos dio un evangelio y nos lo reveló, es para que nosotros, mis amados, lo vivamos, lo apreciemos, ...y estemos nosotros hermano, con nuestra alma, con nuestra alma, anclada en ese evangelio, nuestro corazón esté totalmente, totalmente arraigado a Cristo y a su verdad, y a su eterno evangelio. ...y el evangelio, hermano, no lo podemos nosotros despreciar, no podemos cambiarlo hermano, porque se levantan tantas apostasías, se ha levantado mucha apostasía, y han hecho que muchas cosas en este tiempo hermano, ...muchos hombres, a un pueblo de Dios, se ha trastornado, se ha confundido, hechizado, por un mismo poder demoníaco que se mueve, por las doctrinas demoníacas, ...que están trayendo mucha confusión, y están arrastrando a muchos, sacándolos de la verdad de Cristo y su evangelio, para seguir otras doctrinas. ...por eso tú tienes que pararse como un hombre de Dios, una mujer de Dios firme, en el Señor, en el Señor, y escurriñar mucho la palabra, y ir a la palabra, y no dejarnos mover de la verdad, no dejar mover, ...porque si usted es consagrado a Dios, y tiene esa devoción, tiene una devoción con el Señor, una devoción donde se manifiesta el amor, ...donde se manifiesta la pasión por Cristo, entonces usted va a ser hermano, guardado, y va a ser protegido de lo que se está moviendo en este tiempo. ...pero si hay pereza, pero si hay tibieza, entonces hermano, puede correr el peligro de ser arrastrado, de ser arrastrado. ...que cuando hay pereza y no se escurriñar la palabra, entonces el problema es ese, por esa pereza y por esa desidia, ...viene cualquier palabrero, y le habla cualquier cosa, y usted le cree, y usted se deja llevar por lo que le diga el hombre, ...o por lo que el hombre le venga a exponer, entonces usted no puede, mi hermano, mi hermana, ni por un, ni por nada, ni por nada, ...no puede usted descuidar esta salvación, no puede descuidar esto, y no puede usted, hermano, seguir engañadores, ...porque hay muchos engañadores en este tiempo que se ha levantado con ese mismo propósito, ...de engañar y de arrastrar las almas, para que las almas no se conviertan a Cristo, sino por el contrario, ...se desliguen de Cristo, y sigan doctrinas de error. ...así que Dios nos tiene en Gálatas, en Gálatas nos tiene el Señor en este tiempo, ...cudriñando Gálatas, Gálatas es el libro de la libertad cristiana, ...Gálatas es la palabra que el Señor ha tomado en este tiempo para ...darnos, hermano, la medicina preventiva, porque es la medicina que Dios nos está dando, ...para que nos tomemos la medicina, porque el que se toma la medicina, ...pues va a ser guardado, el que accede, hermano, y el que dispone su corazón a ello, ...porque es lo que Dios nos da de antemano para ser preservados, preservados, ...como el Señor que viene y nos pone la vacuna, para que no nos toque el mal, ...para ser preservados de lo que se levanta, y de lo que aún ha de venir, ...porque si hoy vemos apostasía, yo le digo que más adelante va a haber más, ...va a haber más, y si hay poderes demoníacos en este tiempo operando ...sobre la tierra, sobre la iglesia misma, yo le digo que más adelante va, ...van a haber más poderes, más fuertes, más, más cautivadores, con más hechizos, ...y con más cosas que el enemigo va a levantar para desvirtuar el Evangelio, ...y para arrastrar a los inconstantes, y a los que, hermano, no se comprometen con el Señor Jesucristo, ...porque fácilmente van a ser arrastrados los tibios, los tibios, los inconstantes, ...los carnales, los que no han querido morir a su carne, ni han querido renunciar a las sobras de la carne, ...no han querido crucificar las sobras de la carne, entonces, hermano, lo que viene es fuerte, ...así que Dios nos está llamando a que despertemos, Dios nos está llamando a que estemos ahí en la brecha, ...y Dios nos está llamando a que estemos, hermano, muy despiertos, porque así es que tenemos que estar bien despiertos, ...no dejarnos dormir, no dejarnos, hermano, llenar de esa apatía, ...el peligro es cuando el corazón se llena de apatía, de arrogancia, ...y dejamos llenar el corazón de eso, de ese formalismo religioso, ...y Dios no quiere ese formalismo, Dios no quiere ritualismo religioso, no, mi hermano, ...no podemos dejar llenar nuestro corazón de nada de eso, no, ...tenemos que velar, velar por nuestra salvación, velar por lo que es la fe, mi hermano, ...velar por esa fe, lo que nos fue dado, una vez dado, y permanecer en ello, ...permanecer, porque el problema del cristiano es cuando no permanece, ...el problema de muchos es que se dejan mover, se dejan maravillar, se dejan hermano, ...gobernar aún por sus ojos, y se dejan gobernar por sus almas, ...son almáticos, son emocionales, ...y Dios no quiere que nosotros como cristianos nos dejemos arrastrar, ...Dios no quiere eso, Dios no quiere que seamos así, almáticos, sino espirituales, ...así que tenemos que estar apercibidos, mis amados, muy apercibidos, ...muy entendidos, hermano, porque estamos en tiempos muy peligrosos, ...muy peligrosos, es como cuando, hermano, ...estás caminando por un territorio a lo que llaman zona peligrosa o zona roja, ...entonces usted tiene que ser muy prudente, muy prudente, muy entendido, ...y no ser, hermano, honesto, ni tomar, hermano, decisiones que sean basadas en su opinión, ...en su opinión, porque no podemos, hermano, tomar decisiones según mi opinión, lo que yo opino, ...no, mi hermano, ...las decisiones se toman en Dios, en Dios, en la guianza del Espíritu Santo, ...que es el que nos va guiando a la verdad, a toda verdad, es la función que hace el Espíritu Santo, ...es la está haciendo, hermano, desde que vino a la tierra, esa función el Espíritu Santo la comenzó a manifestar en todos los apóstoles, ...vemos que el Espíritu Santo los dirigió a ellos, los guió, les impartió, les reveló, les fue dando la instrucción, les fue mostrando, ...ellos iban siendo guiados, el Espíritu de Dios les iba hablando, ...cada uno de ellos desde cerca, y les daba el convencimiento, los persuadía, ...de que tenían que moverse de acuerdo a la ruta del Señor, del Señor Jesucristo, a lo que les había planificado, ...vemos como el Espíritu Santo los vio de una forma tan sobrenatural, ...de una forma tan maravillosa, porque si usted se remite al libro de los Hechos de los Óstores, ...ahí se ve todo lo que fue la obra del Espíritu Santo en ellos, ...todo lo que fue la obra del Espíritu Santo en la iglesia, ...a la obra del Espíritu Santo en los que Dios tomó para ese tiempo, en esa generación, ...es una iglesia llena del Espíritu Santo, recordemos que la iglesia primitiva, ...una iglesia que estaba llena del Espíritu Santo, llena, llena de Dios, ...que eso es muy contrario a lo que hoy vemos, ...hoy la iglesia no está llena de Dios, hoy la iglesia está llena de otras cosas, ...la iglesia tristemente está llena de confusión, ...la iglesia está llena de mundo, de mundanalidad, ...la iglesia tristemente está llena de carnalidad, ...la iglesia tristemente está llena de activismo, ...de un activismo hermano, de humanismo, ...de ese humanismo que se ha metido, ...de Babilonia, ...de esa Babilonia que se ha metido, ...se ha mezclado en la iglesia, ...que la ha confundido tanto, Mucha confusión ha entrado a la iglesia y de eso tristemente la iglesia se ha llenado. La iglesia se ha llenado del espíritu de Persia, que es la mercadería, se ha llenado del espíritu de Grecia, que es el razonamiento, el estudio, el estudio teológico que tantos ha metido ese estudio teológico y ha suplantado tristemente al Espíritu Santo. Y eso es lo que está hoy en día, hermano. Esas potestades se han metido. Babilonia, Grecia, Persia y Roma se han metido a la iglesia. Roma que representa la religión. Mucha religiosidad se vive y mucha apariencia. Hoy en día, hermano, se ve tristemente apariencia, apariencia cristianismo, religiosidad y liviandad, donde se vive un evangelio, hermano. De liviandad, de cero compromiso, cero entrega, cero renuncia, cero morir a la carne, cero, hermano, entregarlo todo. Entonces no hay, no hay eso, no hay eso, tristemente. Aún no hay eso del ayunar, del oración, en ayuno, en ruego. Todo eso, hermano, se ha ido apagando. Todo eso se ha ido tristemente, se ha ido extinguiendo. Y lo que la iglesia, hermano, ha tomado es otra cosa, otros rumbos, otros rumbos, otros caminos, que no es Cristo, acogido por otros caminos, que no es Cristo el Señor. Porque, hermano, debemos saber que solo hay un camino, y es Cristo. Es Cristo el camino que nos lleva a la vida. Es el camino, la verdad. El camino que nos lleva al Padre, Jesucristo. Pero el que no está en Cristo, hermano, entonces está perdido. El que no está en Cristo, en ese camino, está desviado. Así que, es lo que pasa en estos tiempos. Por eso, en la restauración, Dios quiere volver a su iglesia, a su remanente, al camino. Lo está volviendo al camino, para que el remanente vaya por el camino. ¿Por cuál camino? El camino es Cristo, y en la alianza al Espíritu Santo. Por eso tenemos que desaprender de los hombres. Tenemos que desaprender tantas cosas de lo que es la religión, de lo que nos enseñó la religión. Porque la religión nos ha enseñado a negociar con Dios. Eso ha hecho la religión. Entonces, hermano, no podemos, hermano, estar así, de esa manera. El desaprender, el ser nuevamente, hermano, nuevamente re-evangelizados. Porque eso es lo que también el Espíritu Santo está haciendo en este tiempo, re-evangelizando. Porque muchos se desviaron del verdadero evangelio. Muchos se desviaron. Entonces, tienen que volver al verdadero evangelio. Por eso, tienen que ser re-evangelizados. Y, por medio de las cartas apostólicas y por medio de esta palabra, el Señor está dando luz y está dando orientación. Y está edificando. Está mostrando cómo son las cosas según Dios y no según los hombres. Porque eso es lo que tenemos que siempre aprender. Según Dios y no según los hombres. Así que, mis amados, prestemos atención a lo que vamos en esta noche a escuriñar. Capítulo 2 de Gálatas, desde el verso 11 en adelante, que es donde Pablo reprende a Pedro en Antioquía, en la iglesia de Antioquía, Siria. Y vamos a leer desde el verso 11, dice, Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes de que viniese alguno de parte, lo Jacobo comía con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos. De tal manera que a un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban, no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro. Dije a Pedro. Delante de todos. Si tú siendo judío vives como los gentiles, y no como un judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro de pecado? En ninguna manera. Porque si las cosas que destruí, las mismas vuelvo a edificar, trasgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley. A fin de vivir para Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por los demás, aleluya, gloria a Dios. Entonces vemos aquí en este contexto como el apóstol Pablo, como el apóstol Pablo viene y exhorta a un consiervo de él. A un consiervo, a Pedro, que era también apóstol. Recordemos que Pablo era apóstol a los gentiles, mientras que Pedro fue fue escogido como apóstol para los judíos. Uno era para los incircuncisos, que eran los gentiles, y otro para los circuncidados, que eran los judíos. Pero vemos como Pablo era un apóstol que amaba la verdad y que siempre, siempre vivió para Cristo y para la verdad. No transigió, no transigió. Uno no puede transigir con las cosas de Dios. Por más, por más de mano que tengamos nosotros quizás afectos y y que tengamos de mano de nosotros parentescos. Pero la verdad está por encima de todo. Por encima de todo. Y Pablo siempre defendió la verdad. Siempre. Esto nos enseña a nosotros también, mis amados, a ser a ser defensores del Evangelio y a ser defensores de la verdad. No transigir, no transigir porque si nosotros buscamos agradar a los hombres, entonces, hermano, estamos muchas veces sacrificando lo de Dios por los hombres, por agradar a los hombres. Sacrificamos muchas veces decir la verdad para que, hermano, el hombre se sienta bien. para que el hombre no se, no se, no se indisponga. ¿Cuántas veces, hermano, se maquillan las cosas y no se dicen las cosas como son? ¿Por qué? Porque muchas veces se teme que la persona se moleste, se moleste o se indisponga. Y nosotros no debemos, hermano, obrar de esa manera. Si Dios nos manda a decir las cosas, Él nos dio el mandamiento y nos dio la instrucción y nosotros, hermano, tenemos que hacerle caso al Señor. Hacerle caso. Tenemos que estar dispuestos, hermano, a ser hermanos en ese momento guiados por el Espíritu Santo y a exhortar. Exhortar como el Señor nos indique hacerlo. Porque por medio de la exhortación Dios viene a corregir lo que está mal. Dios corrige. Dios corrige lo que no concuerda con la verdad, lo que no armoniza con la verdad. Hay muchas cosas que no armonizan. No armonizan, hermano. Entonces, no podemos nosotros, no podemos nosotros, hermano, caer en esas cosas, de esa liviandad. Como muchos caen y dejan de predicar la verdad y dejan de predicar el verdadero evangelio para tener a la gente feliz, para tener a la gente aglomerada. por eso no se les predica del pecado, no se les predica, no se les confronta, porque si se les confronta, pues muchos dicen, no, la iglesia se me va a quedar sola y entonces si se me queda sola la iglesia, yo fracaso como 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 pastor. ¿Cuántos piensan de esa manera? Y lo que hacen es tener la gente ahí, entretenida, y la tienen ahí, en esa entretención. ¿Y cuántos están fascinados en eso? Y por eso, hermano, lo que reina es una ceguera terrible, ceguera, no hay, no hay luz, y al no haber luz, hermano, entonces lo que hay es mucha perdición, mucha confusión, lo que hay, mucha ignorancia. Por eso, la verdad, hay que anunciarla y hay que en el amor del Señor decir las cosas, la guianza del Espíritu Santo, decirlas en la autoridad del Señor, hay que decir las cosas, porque el Señor nos llama a una confrontada lo que está mal, decirle a esa persona, mire, su actuación no es esa, no está bien delante del Señor, así que, mi amado, corrígete, así que, arrepiéntete de lo que estás haciendo, porque no es aprobado delante de Dios lo que estás haciendo, como lo que estaba haciendo Pedro ahí en Antioquía de Siria, porque Pedro, a pesar de que el Señor le había mostrado, que claramente lo mostró, mire, mire cómo son las cosas, Dios nos puede mostrar, nos puede revelar, pero nosotros, hermano, muchas veces por agradar a los hombres, entonces nosotros caemos en eso, en hipocresía, en esa hipocresía, en lo que Pedro estaba haciendo ahí con los hermanos de Antioquía, había hipocresía, como les decía, Dios les mostró a Pedro, claramente en visión, se lo mostró, se lo reveló, estando allá en la azotea, orando, en ayuno, Dios les reveló, a través del lienzo, cuando un lienzo le fue revelado y le mostró al Señor que en ese lienzo había toda clase de animales, cuadrúpedos, habían ahí en ese lienzo, y ahí es donde se le notificó a Pedro, escuchó una voz donde se le decía a Pedro, levanta, te mata y come, y Pedro en ese momento respondió como judío, porque su respuesta fue como un judío que estaba guardando la ley, él respondió, no Señor, porque ninguna cosa inmunda he comido, nada inmundo he comido, en ese momento Pedro se estaba resistiendo a lo que Dios le estaba hablando, debido a lo que a su a su ley y aún a lo que también había en el mismo, porque muchas veces hermano, volvémoslo de Dios religión, como los fariseos, la ley la volvieron religión, la volvieron apariencia, la volvieron hipocresía, los mismos fariseos, los mismos hombres, volvieron lo que era santo, bueno y justo, lo volvieron religión, así como el evangelio, también la iglesia lo ha vuelto religión, tristemente, lo ha vuelto religión porque no lo ha vivido y se ha desprendido del verdadero espíritu del evangelio, así ha hecho la iglesia, por eso el señor está interesado hermano, en volver a hermano, a enderezar lo que se ha torcido, eso restaurar, también Dios hace esa obra, enderezar lo que se ha torcido, gloria al señor, entonces Pedro se resistía, se resistía a lo que Dios le estaba diciendo, mata y come, usted le respondía, no señor, porque nada inmundo he comido jamás, así que el señor le dijo, no llames como un inmundo a lo que yo he limpiado, con ello Dios le estaba mostrando que el señor había venido ya a traer salvación al mundo gentil, a los gentiles, y que Dios le estaba dando también, Espíritu Santo le estaba dando a Pedro en ese momento, una encomienda, una instrucción, de que fuera a la casa de Cornelio, acordémonos, que Cornelio era un gentil, y que Pedro tenía que ir hasta allá para llevarles un mensaje de parte de Dios, ya sabemos la historia como Pedro llega allá, y como en medio de lo que Pedro estaba predicando, como el Espíritu Santo se derramó sobre todos los que estaban en esa casa, y ahí Pedro entendió que a los gentiles también Dios venía a darles el don del Espíritu Santo, que no era solamente para los judíos, sino también para los gentiles, pero con todo y eso Pedro todavía tenía en su corazón el legalismo judaico, todavía, todavía tenía esa levadura, porque hermano, la levadura muchas veces es difícil sacarla, esa levadura de hipocresía, por eso el Señor le decía a los discípulos guardados de la levadura de los fariseos, así el Señor le percibió a los discípulos y les dijo de esto, tanto que los discípulos en el momento no entendían de por qué el Señor le hablaba así, ellos pensaban en su razonamiento que era porque no llevaban pan, y no era por el pan, no era por el pan natural, aquí el Señor le estaba hablando a ellos de algo espiritual, fíjese que cuando nuestro corazón todavía está duro difícilmente podemos entender las cosas espirituales o el lenguaje espiritual, porque el Señor nos habla en un lenguaje espiritual, recordemos que la naturaleza de Dios es espiritual, así que Dios nos habla en el espíritu, como el Señor Jesucristo le vino a hablar a Nicodemo en el espíritu, las cosas espirituales y Nicodemo contó y ser un maestro hermano de la ley no pudo entender el lenguaje espiritual, fíjese eso hermano, hay teólogos que no entienden el lenguaje espiritual, hay teólogos hermanos que no entienden el mover del Espíritu Santo, por eso hay teólogos que muchas veces mal juzgan el mover del Espíritu Santo que el Espíritu Santo hace en vidas, por ejemplo cuando el Señor viene y libera a alguien, teólogos que desvirtúan la liberación lo que Dios está haciendo hermano en una persona endemoniada entonces hermano ellos quieren razonar y quieren explicar de una manera humana de una manera humana y lo de Dios no se puede explicar de una manera humana lo de Dios hermano se expone en el Espíritu a lo espiritual como dijo el Pablo así lo citó el hombre espiritual acomoda lo espiritual a lo espiritual pero el que no es espiritual hermano todo lo acomoda la carne todo lo acomoda su razón todo lo acomoda según el punto de lo que está bien humanamente así que hermano las cosas del Señor son son tremendas por eso hay que pedirle al Señor que nos dé el discernimiento espiritual que nos dé el discernimiento que nos haga entender aún la manera como Dios esté tratando en alguna mano que nos dé el Señor entendimiento en lo espiritual para no mal juzgar no mal juzgar porque nosotros somos expertos en mal juzgar o sea juzgamos mal no con justicia sino según hermano el hombre y nosotros hermano tristemente estamos llenos de injusticia de injusticia somos injustos muchas veces arremetemos contra el hermano y lo atacamos injustamente muchas veces lo hacemos así no justamente y no en el Espíritu y lo importante de todo hacerlo por el Espíritu aquí Pablo se estaba dirigiendo a Pedro no en la carne aquí no era no era hermano la carne de Pablo contra Pedro no mi hermano que era el celo del Espíritu el celo del Señor y la amonestación del Espíritu Santo hacia su siervo Pedro porque era un amado del Señor apóstol amado así como lo era Pablo entonces el Señor al hijo que ama pues también lo va a corregir eso él no tiene consentidos él no tiene consentidos él no tiene intocables eso de cuando a usted le dicen que usted es intocable hermano eso es mentira no mi hermano no somos intocables porque cuando Dios hermano nos tiene que corregir nos corrige al hijo que él ama lo corrige él lo disciplina entonces no podemos nosotros creer en eso que somos intocables porque hay doctrinas donde hermano se le dice a la gente que no que eso usted no va a ser tocado que usted mejor dicho mi hermano mi hermana todo le va a salir bien que todo le va a salir de maravilla que no va a tener que sufrir que pare de sufrir que por ahí hay iglesias donde le dicen a la gente pare de sufrir y usted va al evangelio y el evangelio por ningún lado le está diciendo usted pare de sufrir antes por el contrario el evangelio nos dice que el que quiera vivir piamente sufrirá persecución y que también hay que hermano pasar por tribulaciones por tribulaciones porque hermano las cosas del señor son de ese calibre son de esa manera a la manera como el señor las 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 expuso con su vida con su vida aún con lo que él sufrió estando en los días de su carne en la tierra entonces el siervo no es más que su señor así que el evangelio revela que hermano nosotros tenemos que sufrirlo tenemos que morir eso revela el evangelio que nosotros tenemos que morir que tenemos que crucificar las obras de la carne todo eso lo va revelando el evangelio que nos tenemos que negar eso lo revela el evangelio eso no es de que yo hice una confesión de fe y sigo viviendo mi vida mi vida mundana mi vida carnal mi vida de pecado mi vida de adulterio mi vida de mentira la vida de mano de engaño y de extravío de robo entonces eso no es lo mismo no es hermano de que yo hice una confesión y seguir en lo mismo de ninguna manera de ninguna manera entonces como dijo Pablo voy a perseverar en el pecado para que la gracia sobreabunde de ninguna manera la gracia no me da licencia para pecar no la gracia hermano se revela para que yo viva en santidad viva una vida de santidad para Dios viva una vida apartada para Dios una vida con transparencia viviendo un cristianismo genuino para eso se ha revelado la gracia y se ha manifestado bendito sea el nombre del Señor entonces volviendo al verso 11 vemos como aquí Pablo usado por el Espíritu Santo viene a exhortar a Pedro mire el 11 volviendo al 11 dice pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara dice que aquí Pablo no le mandó emisario ni venga aquí le mando aquí le mando a decir con alguien esto no aquí se lo dijo cara a cara muchas veces hermano uno tiene que afrontar las cosas cara a cara y no estar poniendo intermediarios no tiene que ser hermano en eso tiene que ser uno entendido ahora siempre ir en el Espíritu siempre no es de usted decir voy a decirle la verdad a tal persona usted se va en la carne y lo que se va es agredir lo que se va es hermano es a violentar y a dañar más y a herir más cuántos van en la carne y aunque hermano sea verdad lo que dicen pero lo están diciendo en la carne y cuando se dicen las cosas en la carne entonces no sirve para nada porque lo que único que hace es herir a esa persona crear heridas crear amarguras y hacer que esa persona en vez de que se acerque se aleje nosotros tenemos que ser reconciliadores tenemos que aprender eso a ser reconciliadores a ser pacificadores a no ser contenciosos que aquí no vino Pablo con contienda ni con nada de eso ni con presunción de creerse que Pedro no mi hermano eso no había en ellos no había esa presunción de que yo soy más de que yo tengo más de que a mí me fluye más los dones de que a mí me fluye más el consejo de que Dios me usa más a mí de que yo soy más que usted no mi hermano en ellos no se movía ese espíritu ese espíritu de competencia no porque eso Dios los procesó bien procesados es necesario el proceso muy necesario cuando se ministran las cosas de Dios con inmadurez con niñería entonces hermano cuando se hace así siempre hermano va a haber va a haber daño va a haber perjuicio en el cuerpo de Cristo por eso no tiene que ser neófitos porque el que es niño hermano entonces va a manifestar ese ese mismo carácter va a manifestar esa misma niñería esa inmadurez y no va a saber hermano corregir no va a saber instruir sabiamente entonces el Señor por eso nos tiene que vuelvo y digo nos tiene que meter en el en el en el horno en el horno para quemarnos mucha cosa mucha cosa que no es mucha altivez mucha soberbia y y toda esa presunción toda esa presunción todas esas cosas que no no son hermano no son de acuerdo al espíritu de Cristo ese que Jesucristo no vino a manifestar presunción ni nada de eso ni les enseñó a los a los demás discípulos a ser presumidos ni a ser hermano más que más que los demás antes que les enseñó el Señor a bajarse a bajarse y les dio el ejemplo el ejemplo de servir el ejemplo de bajarse el ejemplo de humillarse el manifestó siempre ese ejemplo lo manifestó y ellos fueron aprendiendo no era que el Señor les enseñaba a través de un pizarrón y venga y esto así no no les venía a dar ahí una teoría no 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 él con sus hechos con sus hechos de vida con sus hechos genuinos verdaderos les iba enseñando a todos sus discípulos y ellos lo iban aprendiendo por eso como les decía el Señor el que quiera ser grande hágase el más pequeño así son las cosas en el reino el que quiera ser grande hágase el más pequeño hágase servidor de su hermano porque eso nos llamó el Señor a servirnos los unos a los otros amándonos los unos a los otros a eso nos llamó el Señor a que nos honremos los unos a los otros a que no sea lo contrario a no destrozarnos porque cuántos se han destrozado ministerios hermanos esos ministerios que en vez de ser ministerios de amor se han vuelto ministerios de competencia de odio y de tanta piña que hoy vemos tanto escándalo tantas cosas mal hechas que aún los mismos impíos lo ven y por eso muchos no quieren saber nada de nada de iglesias nada nada de pastores ¿por qué? por las mismas conductas y por los mismos malos testimonios Dios quiere en este tiempo corregir Dios quiere en este tiempo restaurar sobre todo esa parte del testimonio restaurarla y levantar gente espiritual gente madura no puede uno encomendarle las cosas del Señor a gente que sea neófita porque no mi amado no está todavía preparado no está todavía capacitado para para delegar hay quienes delegan ministerios como si fuera hermano como si fuera que estuviera rifando rifando las cosas de Dios cuántos delegan y ponen gente y llaman gente inmaduros gente que todavía hermano no está lista para ejercer una obra ministerial y lo que se van se van a hacer daño se van a destruir se van a traer hermano más deshonra al nombre del Señor eso es lo que tristemente hoy vemos así que aquí había nombres ya maduros Pablo ya entendido y aquí le estaba hablando a Pedro a Pedro entonces ahí le resistió cara a cara y habló hermano las cosas como eran porque lo dice ahí vea vea como lo dice Pedro vino a Antioquía y le resistía cara a cara porque era de condenar era algo que no se podía dejar pasar no se podía dejar pasar a veces nosotros somos laxos y dejemos pasar esto dejemos pasar y hay cosas que no se deben dejar pasar cosas que hay que decirlas hay cosas que hay que amonestar conforme a lo que el Señor nos diga para decirlo conforme a lo que el Señor nos mande hacerlo hay que hacerlo y no dejar hermano las cosas ahí dejarlas pasar y ser y ser livianos en eso aquí Pablo no fue liviano Pablo decía esto hay que corregirlo hay que mocharlo como se dice hay que matar la serviente hay que matarla y darle duro por la cabeza hay que cortarle la cabeza para que no venga a dañar porque si se si se deja si se deja viva pues ahí va a seguir haciendo daño va a seguir engañando entonces aquí era algo que tenía que hacerse algo que era prioritario entonces dice pues antes que inicie algunos de parte de los de Jacobo comía con los gentiles o sea recordemos que que Pedro allá en la en la iglesia de Antioquia de Siria habían hecho dos mesas en una mesa comían los judíos y en otra mesa comían los gentiles todavía había veces donde Pedro se juntaba con los gentiles y comía con los gentiles entonces hermano pero resultaba que cuando venían los 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 judíos los judíos se retraía Pedro estaba con los gentiles sino que solamente se sentaba en la mesa donde estaban los los demás judíos y esto aquí lo empezó a notar Pablo lo empezó a notar Pablo ahí empezó a decir cómo es que Pedro está en esto cómo es que Pedro anda en este simulacro en esta simulación muchos cristianos andan en en eso en simulacro en cosas que hermano son hipocresía y son apariencia eso la hipocresía hay que confrontar la hipocresía cuando usted hermano esté discerniendo esa hipocresía usted tiene que en el señor vuelvo lo digo en la sabiduría exhortar eso y no dejar pasar eso no dejar pasar eso decir hermano mire usted está actuando de una manera que no es no es su conducta no es ese carácter no es el de Cristo no es el de Cristo no se puede tratar a una persona de una manera cuando usted la tiene al frente y de otra manera cuando esa persona le da la espalda porque usted no está siendo íntegro delante de los ojos de Dios no está siendo hermano delante de los ojos de Dios no está siendo un verdadero un verdadero discípulo un verdadero cristiano no mi hermano está actuando de una forma contraria a Cristo y todo lo que es contrario a Cristo hermano eso es pecado eso no está bien delante de los ojos de Dios delante del Señor por eso Dios nos llama a ser de la luz no de la oscuridad estamos en la oscuridad recordemos de dónde estamos nosotros estamos en la oscuridad nosotros estamos ahí en el engaño y de ahí nos sacó Dios de ahí nos sacó Dios y ahí nos rescató el Señor por medio de Jesucristo y con el poder del Espíritu Santo para que andemos ya en vida nueva cuál es esa vida nueva la vida del Señor la vida en el Espíritu esa es la vida nueva ya no más carne ya no más eso entonces hermano no puede uno dejar pasar cosas que no son entonces si usted ve comportamientos mire hermano usted no no puede ser así con su hermano no puede usted no puede prestar también su oído a conversaciones que que no sean hermano no sean íntegras usted sabe que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres usted no puede prestar oído a conversaciones que que vayan a traer hermano quizás un descrédito para un hermano que se o quizás se esté desnudando a a un hermano o se esté deshonrando a un hermano no se puede caer en eso no se puede caer en esa simulación o en esa hipocresía no se puede caer en eso aquí Pedro estaba hermano estaba moviéndose así en hipocresía Pablo hermano recordemos que Dios le dio una autoridad especial a Pablo una autoridad se la dio el Señor para corregir las cosas que estaban mal dentro de la iglesia dentro de lo que se movía en las iglesias lo que se movía en los corintios lo que llegó a moverse aquí en los gálatas lo que se movía hermano porque donde hermano donde está el hombre hay muchas cosas hay mucha carnalidad hay muchas cosas que que se mueven se mueven pero para eso está el Señor y para eso está el Espíritu Santo y para eso Dios pone autoridades en la iglesia para que Dios pone autoridades para que nosotros nos sometamos nos sometamos por eso el Señor nos llama a someternos a someternos los unos a los otros en el amor del Señor a someternos no somos nosotros hermano independientes no somos independientes hay cristianos hay cristianos que quieren vivir independientemente o sea ser independientes y no quieren que nadie les pastoree que nadie les exhorte que nadie les diga nada entonces quieren vivir su cristianismo como les da la gana quieren vivir un cristianismo humano a la manera de la carne y no a la manera del Espíritu y no a la manera del mandamiento del Señor del mandamiento de Dios entonces hermano Dios por eso instituyó y estableció en la iglesia los cinco ministerios que son los apóstoles los pastores los maestros los profetas los evangelistas que Dios los colocó para que la iglesia sea edificada para la edificación del cuerpo de Cristo del cuerpo de Cristo el Señor sabe establecer sus autoridades para eso tristemente las autoridades que a veces Dios establece no cumplen el rol y el propósito a lo cual Dios las puso por eso hermano dejan de hacer las cosas rectamente y dejan de hacer las cosas del Señor como Dios las manda hacer para muchas veces abusar de esa autoridad y toman eso hermano de una forma carnal y de una forma en la cual empiezan hermano a violentar y a destruir el rebaño del Señor cuántos han destruido el rebaño del Señor porque han tomado el ministerio de una forma hermano personal y se han adueñado y se han apropiado aún de las mismas ovejas y han hecho como han querido han hecho y han destruido y han menoscabado a muchos hermanos y hermanas tristemente los han herido demasiado en el ministerio que yo me he dado he visto hermano como como me ha tocado ver gente tan herida gente tan dañada gente tan destruida que sale de las iglesias destruidos 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 para recoger hermano están ya para recoger como decimos popularmente aquí en Colombia para recoger con cucharita muy destruidos muy muy golpeados muy dañados en la fe muy dañados emocionalmente dañados eso empezó una de manos que uno que ve como como lo han sufrido y todo el daño que se hace cuando no se ejerce bien la autoridad que Dios da eso la autoridad que Dios da no es para destruir sino para edificar para edificar para edificación no para destrucción del cuerpo de Cristo sino para la edificación del cuerpo de Cristo aquí Pablo estaba exhortando no para destruir sino para corregir para edificar para eso es que estaba aquí hermano diciendo las cosas no para hacer quedar mal a Pedro esa no era la intención no era para hacerlo quedar mal ni para deshonrarlo delante de la iglesia delante de los hermanos no no él no lo hizo con ese espíritu hay quienes actúan con ese espíritu voy a voy a decir esto para deshonrarlo para desacreditarlo para hacerlo quedar mal cuando una persona procede así no es limpia no es limpia no está procediendo limpiamente no está procediendo hermano rectamente ni está obrando con justicia sino que hermano está obrando mal está obrando mal su intención no es buena su intención no es recta entonces hay intenciones que no son no son rectas no son no son aprobadas por Dios entonces aquí Pablo no tenía la intención de avergonzar tampoco a Pedro no no había esa intención simplemente decirle lo que lo que no estaba bien simplemente en el amor y en el espíritu y como Pedro también era un hombre del espíritu pues lo entendió y lo supo recibir lo supo recibir ahí no vino a levantarse a encarar usted quién es para que me venga a decir quién se cree para que usted me venga a hablar si yo también soy apóstol si yo también o aún se le olvida que yo andé con el señor mientras que usted no anduvo con el señor entonces aquí no vino a refutarle aquí no vino a levantarsele no no mi hermano porque yo sé que Pedro supo reconocer la falta supo reconocerla por eso el que es humilde sabe reconocer que es humilde dice sí 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 entiendo hermano esto y gracias por decírmelo gracias por exhortarme gracias hermanito hermanita por por hacerme caer en cuenta en esto no lo estaba viendo de esa manera pero gracias por hacérmelo ver ver que es humilde lo recibe lo recibe y no se pone en una posición de que no que yo soy el bueno que yo soy el inquebrantable que yo no rompo un plato que cuánto se pone en esa posición hermano no mi hermano siempre tenemos que saber reconocer que somos humanos que somos hombres y como hombres nos equivocamos nos equivocamos cuánto yo muchas veces me he equivocado cuántas veces hermano me ha tocado bajarme y me ha tocado pedir perdón a las personas que quizás se heriden entonces el señor me ha llevado a eso y no se me ha quitado nada con eso cuánta gente piensa que se le va a quitar mucho que por pedir perdón o por bajarse no mi hermano eso no esa esa buena manera de pensar tenemos que irla eliminando tenemos que irla sacando de nuestros corazones y cuando Dios nos manda a hacer algo pues hagámoslo si es bajarnos bajarnos si es humillarnos humillémonos si es pedir perdón pues pidamos perdón si es hermano el corregir algo pues hagámoslo si va a recibir una exhortación pues recibámosla con espíritu de mansedumbre con espíritu de mansedumbre no con dos piedras en la mano resistiendo no sino con espíritu de mansedumbre si usted ve y entiende que es por el espíritu que el señor te está diciendo algo recibalo recibalo si no es por el espíritu no lo reciba si es algo que viene en la carne si es algo que viene en mano en manipulación pues hermano usted no reciba lo que venga en manipulación no sino reciba todo lo que viene en el espíritu lo que viene por el espíritu por lo que viene por consejo de Dios consejo de Dios porque hay muchos consejos que se disfrazan de ser de Dios pero no son de Dios son de los hombres salen del alma salen en mano del parecer del hombre del conocimiento humano entonces no no podemos no podemos nosotros someternos a cosas que no son que no son como Pablo dijo que él no podía someterse a aquellos falsos hermanos que estaban metidos allá introducidos a escondidas y estaban siendo hermano aquellos que estaban espiando 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 la libertad que tenían ellos en Cristo Jesús porque ya Dios vino a darle libertad hermano a los a los santos vino a darle libertad del yugo de la ley pero los judaizantes falsos hermanos que se habían metido estaban allá espiando mirando a ver cómo le podían meter el zarpazo echar el zarpazo a los a los que estaban siendo hermano libertados de ese yugo para volverlos a reducir la esclavitud pero Pablo no estuvo ni por un momento dispuesto a someterse a tal a tal cosa que iba en contra de la verdad en contra de los hechos de Cristo yo le digo una cosa los hechos de Cristo y todos los hermanos lo que había en contra del hermano de los principios de Dios usted no está obligado a someterse a tal cosa no mi hermano no si hay personas que andan y van en contra de Dios en contravía de Dios con la la corriente de lo que es Dios usted no puede no puede sacrificar los principios del Señor no puede violentar los principios de Dios del reino del evangelio para usted hermano tener contento a los a los que no quieren hermano vivir verdaderamente según la verdad y según el evangelio así que amados hay mucho por por escudriñar hay mucho por 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 ir hermano a la palabra y hay mucha mucha revelación en ella y sobre todo para ser instruidos hay mucha instrucción para de parte del Señor para ser instruidos y para ser capacitados porque la palabra misma nos va dando la la bendición de ser edificados y ser preparados para toda buena obra capacitados y preparados para toda buena obra entonces vemos en el versículo 12 como lo sigue diciendo ahí pues antes de que viniesen algunos de parte de los de Jacobo comían con los gentiles mire como hacía Pedro antes de que viniesen los de parte de Jacobo comían con los gentiles pero después de que vinieron se retraía y se apartaba empezaba ahí en su simulación se retraía y se apartaba porque que tenía tenía miedo de los de la circuncisión le tenía miedo a los judaizantes y Pedro decía yo no quiero echarme esos judaizantes encima entonces yo me retraigo me hago el como me hago el que el que no es me hago el entiende me hago el que el que como que no me no 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 me meto con los gentiles de a mucho cuando sí estaba compartiendo con los gentiles cuando sí estaba comiendo con los gentiles cuando sí se sentaba a la mesa junto con los gentiles él se estaba sentando a la mesa y él comía estaba comiendo lo que comían los gentiles estaba comiendo estaba comiendo el lechoncito estaba comiendo la chuletica de cerdito, se la estaba comiendo después de que venían los judíos ahí sí como decía yo no como eso entonces eso no estaba bien, eso era simulación hipocresía entonces mire como dice ahí el 13, y en su simulación participaban también los otros judíos porque es que mano hay cosas que verdaderamente se arrastran y contaminan y una de esas cosas es la hipocresía la hipocresía es un germen contaminante, es un virus prendedizo, así como este coronavirus que estamos hoy en día a mano viendo que se ha desatado sobre la tierra así es la hipocresía como ese coronavirus, eso es prendedizo prendedizo y cuántos les prendió lo mismo y cuántos participaban también de lo mismo estaban en una hipocresía pero como Pablo no tenía pelos en la lengua entonces vino a decirle las cosas como eran no dejó pasar esto sigue que aquí participaban los otros judíos de tal manera que a un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos, a un Bernabé este Bernabé ay Dios santo este pobre Bernabé también también fue arrastrado también fue contaminado también fue contagiado del mismo virus llamado hipocresía hablando el lenguaje de este tiempo el lenguaje que hoy se habla mucho a nivel de naciones del contagio de la pandemia del foco de los focos de infección donde muchas veces se concentran esos focos en determinadas en determinadas naciones o ciudades donde es más fuerte ese foco de infección y aquí había un foco de infección bien fuerte bien fuerte que se había metido ahí en la iglesia de Antioquia y se estaba metiendo eso y estaba contaminando estaba contaminando por eso hermano aquí AP es fácil no fácil aquí le tocó un trabajo no fácil aquí nos toca el trabajo sucio el trabajo que a veces nadie lo quiere hacer pero pero que toca hacerlo porque si no se hace si no se hace hermano pues terrible eso terrible eso hay trabajos que a veces uno no quisiera hacer pero toca hacerlos toca hacerlos toca hacerlos toca limpiar la letrina toca limpiarla toca limpiar toca desinfectar toca hermano traer eso hermano y traer lo que hay que lo que hay que desatar para que se se desinfecte para que se descontamine se descontamine y no y no sea no se propague más no se propague más la infección no se propague más la lo que daña no se propague más la hipocresía eso no se puede hermano dejar avanzar porque si si crece si crece si esa elevadora crece hermano después para después quitar eso no es fácil no es fácil dejamos crecer eso después eso no es fácil dejar hermano cuando se vaya a quitar eso entonces ya uno dice uy mire como se levantó esto esto está tremendo porque se dejó avanzar eso hay que el momento que uno perciba cosas en uno mismo yo le digo en uno mismo que nos tenemos que examinar a nosotros mismos y si al examinarnos nosotros mismos encontramos que estamos actuando hipócritamente entonces eso hay que traer eso hay que hermano cortar eso de una de una de una hermano hay que como se dice meternos ahí en cuarentena y quitar eso meternos en ayuno en oración decirle señor límpiame de esto yo no quiero contagiar a otro yo no quiero contaminar a mi hermano con ese espíritu de hipocresía yo no quiero contaminar yo no quiero meterme a las casas para contaminar ni hablar mal de nadie no me hermano no eso Pablo aún exhortaba ya vemos como como Pablo exhortó y aún decía de las viudas más jóvenes que aprendieran primero a ser piadosas primero a ser mujeres de oración mujeres de ayuno mujeres de súplica y que no se se entremetieran a las casas para hablar lo indebido para andar de chismosas por eso Pablo así de esa manera él lo decía claramente tal como son las cosas él lo va a encontrar allá en las cartas paulinas entonces cosas que a veces hermano no se pueden dejar propagar eso no se puede dejar propagar uno puede meter una casa y venga aquí yo empiezo a hablar mal de fulano vengo a hablar mal de sultano y a dañarle la honra a los hermanos no hay que prestarle la boca al diablo escuche bien no hay que prestarle la boca al diablo no hay que dejar que el diablo nos use que el diablo si le prestamos la boca él sabe usarla él sabe usar la lengua recordemos que la lengua es un mal un mal que hay ahí es un mal con la lengua se engaña veneno de aspid hay debajo de la lengua lo dijo el apóstol Pablo la carta a los romanos eso es lo que hay en la lengua veneno de aspid veneno de serpiente cuánto se hace con la lengua cuando hermano no le ponemos freno cuando nosotros hermano le damos rienda suelta al chisme cuando le damos rienda suelta a la murmuración cuando le damos rienda suelta hermano y le prestamos la boca al enemigo para hablar y para desacreditar no podemos nosotros acceder ni por un instante a eso sino ser siempre temerosos del señor temerosos temerosos que hay cosas que contaminan vemos que Bernabé fue contaminado mire como Bernabé fue contaminado cuántos hombres preciosos de Dios que Dios hermano los ha los ha llamado al ministerio pero hermano aún en la misma casa hay ese foco de infección ese foco de infección esa inmundicia hermano esa inmundicia tristemente cuántas mujeres hermano en vez de ser ayudas idóneas se convierten en lo contrario en lo contrario no en ayudas idóneas sino en en espinas al costado cuántas mujeres han sacado a los hombres a los hombres de Dios del propósito de Dios de ese propósito de ese propósito cuántas mujeres con ese espíritu ejesabélico muchas veces han arrastrado a sus mismos esposos y los han llevado por otro lado por otro lado y eso ha pasado tristemente 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 cuántos hombres están ahí hermano yo he visto hombres que que muchas veces se encuentran atemorizados porque pronto su esposa los los pueda los pueda desaprobar y andan así andan así tristemente yo he presenciado eso y es y es algo que se mueve espiritualmente algo demoníaco algo demoníaco porque eso es lo triste hermano cuando cuando se levanta se levanta eso y los demonios cautivan por eso bienaventurado el hombre de Dios y la mujer ese hombre de Dios cuando su su idónea va caminando junto a él ese es bienaventurado eso yo le doy muchas gracias al Señor por la esposa que Dios me ha dado cuanto a mí Dios me ha dado una esposa idónea una sierva temerosa de Dios una sierva entendida una sierva que ama al Señor que respeta a Dios que teme a Dios que en ese principio en ese principio cuando Dios aún antes de dame la esposa se me dijo que me la iba a dar iba a dar una esposa que le iba a temer a él que iba a ser temerosa de él y que lo iba a respetar y me decía porque si si ella me respeta a mí te va a respetar también a ti si me ama a mí también te va a amar a ti si es fiel para conmigo también lo va a hacer para contigo entonces así el Señor me lo notificó y tal como el Señor me lo dijo así él él lo hizo lo cumplió y puedo ver eso que Dios me dio una ayuda idónea una ayuda idónea para la obra del ministerio para lo que Dios nos ha encargado a hacer como ministros del Señor como siervos de él pero hermano lo triste es cuando cuando pasa lo contrario pasa lo contrario he visto mujeres sacando a sus esposos los han sacado hermano del camino los han sacado del propósito y y los han llevado por otro lado por otro lado entonces hermano tristemente yo he visto eso y he visto los fracasos y he visto los desatinos y he visto hermano cuánta destrucción se viene encima cuando se toman esas decisiones y cuando hermano no se sigue de acuerdo al propósito y al camino y a lo que Dios ya ha mostrado porque Dios muestra con claridad las cosas él las revela con claridad él las habla de una y de varias maneras las confirma y las reafirma porque así hace el Señor para que nosotros nos mantengamos en él nos mantengamos lúcidos lúcidos porque así tenemos que mantenernos con el Señor sobrios sobrios no no ebrios sino sobrios ser sobrios así tenemos que ser siempre mis amados sobrios en las cosas del Señor no estar ebrios no estar borrachos como muchos que andan por ahí borrachos y no saben hermano ni para dónde van porque hermano no saben no saben andan andan hermano en el desatino y andan en la locura y andan en en el vano razonamiento eso es lo tremendo pero hay un Dios poderoso que sabe cómo cómo restaurar y cómo va a ser también volver al camino a muchos que se han salido porque a un Dios su misericordia les dará más adelante pues esa oportunidad Dios sabe cómo lo va a ser importante hermano es nosotros mantenernos en él mantenernos mantenernos en el Señor así que pidámosle siempre al Señor luz pidámosle al Señor discernimiento porque si tenemos sabemos discernir hermano aún el sentido de las palabras Dios nos va dando el discernimiento sabe que la abundancia del corazón habla la boca habla la boca por eso hay que dejar hablar muchas veces a la persona muestra a ver que lo que hay en el corazón para también nosotros poder discernir y luego de esa manera pues también el Señor corregir y decir bueno hermano las cosas no son así en el Señor esto no va de acuerdo a la enseñanza de Cristo así que te digo mi amado mi amada corrige entonces vuelvo y digo hay personas que lo saben recibir como hay otras que no lo saben recibir hay otros que en vez de mano recibirlo y bajarse se ponen en mano en una posición que no es se ponen en algo que no es hay gente que ponen bravos y hay personas que no lo reciben entonces piensan que es que se le está es atacando y no no es que se le esté atacando ni que se le esté señalando no entonces hay personas que no lo saben entender entonces siempre que tenemos que pedir al Señor y sobre todo que también Dios a los demás les vaya dando el entendimiento para que también lo sepan recibir lo sepan recibir porque hay que saber recibir hay que saber aún recibir lo que no me gusta que hay cosas que a veces no gustan pero hay que recibirlas vienen de parte de Dios es como a los niños a veces no les gusta la sopa pero la sopa muchas veces hermanos la sopa es necesaria que la tomen pero hay niños que no les gusta la sopa hay niños que no les gusta las verduras no les gusta las lechugas no les gusta nada de eso pero póngales otra cosa póngales una hamburguesa póngales papas fritas póngales otra cosa y eso si les gusta muchísimo pero hay comidas que no gustan a veces no se no 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 gusta hermano de que de que Dios nos dé a veces comida que que nos exhorte comida que nos nos amoneste pero es necesaria esa comida es necesaria la exhortación es necesaria la palabra de corrección para que para ser corregidos y para ser hermano enderezados en el nombre del señor cristo jesús seremos siempre hermano guiados y enderezados y el evangelio es una una bendición es un tesoro hermano por el evangelio se revela el carácter de cristo por el evangelio se revela la conducta divina el evangelio se revela hermano se muestra la condición del hombre la condición humana el evangelio revela nuestra condición mire la condición de pedro un ser humano ser humano que también se equivocaba como pablo también llegó a equivocarse también era un ser humano no era tampoco la persona que no se equivocó porque yo sé que en muchas cosas pablo como ser humano se equivocó que el único perfecto humano sabemos que fue el señor jesucristo el señor jesucristo por eso siempre los ojos tienen que ser puestos en cristo jesús en el que no se equivocó el que no tiene mancha ni arruga el señor jesucristo él es el que el perfecto más nosotros los seres humanos tenemos estamos llenos de imperfecciones estamos llenos rodeados de muchas debilidades muchas debilidades y aquí se reveló una debilidad en pedro y era eso y era eso y esto estaba hermano siendo estaba haciendo mucho daño a los demás hermanos y aún al mismo bernabé bernabé que andaba con pablo estaba siendo también arrastrado por esto mismo y dice el 14 ya para terminar dice pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio fíjese bien fíjese bien porque cuando vi que no andaban rectamente no dice acá no vi aquí no dice que cuando vi que no andaban rectamente conforme a mi parecer conforme a mi parecer no sino conforme a la verdad del evangelio porque como juzgó aquí pablo conforme a la verdad del evangelio así nosotros tenemos que aprender esto si dios no lleva hermano a amonestar o a exhortar tiene que ser conforme a la verdad del evangelio no según mi punto de vista no según eso cuántas veces hermano nuestro punto de vista nos engaña no se engaña por eso el corazón de nosotros es muy engañoso muy engañoso cuántas veces se juzga mal a la persona y uno esa persona mire esa hermana esa hermana es bruja esa hermana es esto esa hermana es aquello cuántas veces se señala de esa manera según el punto de vista según lo que ve según lo que el enemigo aún le engaña porque a veces se meten en los demonios y se mezclan con la carne y se mezclan con muchas cosas para qué para dar según su parecer y así esa misma manera señalar pero entonces nunca se debe hacer según según el hombre sino de acuerdo a la verdad del evangelio porque aquí pablo dijo que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio conforme a lo ya manifestado conforme a lo ya revelado conforme a lo ya ya mostrado conforme al sacrificio del cordero ya una vez revelado a lo que cristo hizo a la consumación de la obra hermano de la obra salvífica allá en la cruz del calvario todo lo que ya fue revelado todos los hechos de cristo todo lo que vino a ser cristo porque cristo vino a redimirnos de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición como lo dice ahí la palabra aquí en gálatas entonces mis amados dios revela las cosas claramente claramente pero entonces aquí hermano se 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 pedro y los demás judíos y junto a bernabé eh no estaban andando conforme a esa regla conforme a esa verdad entonces ahí toma la verdad el evangelio pablo y le dice a pedro mire como le dice dijo a pedro delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío porque obliga a los gentiles a judaizar porque tuvo que aquí públicamente decirlo pablo porque hermano tenía que dejar que dar un precedente ahí dentro de la iglesia dentro de los de la la iglesia de antioquía de de lo que estaba mal porque no era solamente pedro el que estaba fallando eran muchos más los que estaban fallando y ellos también estaban escuchando ellos también bernabé estaba oyendo la exhortación por el espíritu que hacía pablo junto con los demás judíos porque había judíos que ya habían creído pero que todavía tenían levadura por eso hay que entender eso hermano no es solamente que se hizo la oración de fe y creímos y que ya somos totalmente libres no mi hermano no mi hermano tenemos que pasar por el proceso y en ese proceso dios nos va limpiando en ese proceso dios nos va liberando en ese proceso dios va sacando de nosotros toda levadura toda levadura porque hay levaduras que están en el corazón que eso no sale en el mano de una vez no eso es en el proceso y a medida que usted se somete a dios usted va siendo liberado si no se somete a dios y sigue en su carne hermano entonces eso va a seguir ahí intacto y eso no va a pasar nada pero cuando usted se somete a dios entonces usted ya ve como las cosas cambian yo he visto vidas que han dispuesto su corazón y han dispuesto su vida para dios y han dice si esta es mi debilidad esto es lo que lo que estoy arrastrando pero ya no lo quiero más y de ahora en adelante me someto me meto con dios la palabra dice que no hay género sino que no salen sino con oración y ayuno me meto ayuno clamo y yo sé que el señor me va a limpiar y yo sé que el señor me va a liberar de esto de estas ataduras o estas cosas que me cautivan entonces las personas disponen su vida y empieza dios a trabajar y empieza el señor en ese proceso a ser libre esa persona yo tenía mano en el proceso que sacar levadura levadura que hipocresía y hermano aquí dios estaba haciendo algo poderoso usando a pablo ahí siendo aquí una obra poderosísima una cirugía tremenda la que estaba haciendo dios acá por medio del apóstol pablo para para traer limpieza y para corregir estas cosas que no eran no eran rectas le dijo delante de todos si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío porque obligas a los gentiles a judaizar o sea entonces hermano no podían o sea como en otras palabras venga venga vamos a ponerle cargas a estos a estos gentiles y vamos a obligarlos a que se circunciden y vamos a obligarlos a que guarden toda la ley hermanos cuando ya el evangelio claramente reveló que los judíos los gentiles no estaban hermano llamados a a estar bajo el yugo de la ley no ni a estar hermano en todo lo que eran los dogmas y los ritos mosaicos no porque ahora los gentiles hermano dios los por medio de la fe los justificaba por medio de la fe no por las obras de la ley sino por medio de la fe así que mis amados no se podía ponerles cargas ni cosas que no podían porque es que ni siquiera los mismos judíos los mismos judíos de nacimiento pudieron con la ley no ellos no pudieron con la ley no pudieron los padres los patriarcas no ellos no si podían guardar unas cosas las otras muchas veces fallaban en las otras y al fallar así fuera en solo en un punto de la ley pues fallaba en todo en todo porque así era hermano la exigencia divina y la demanda divina y los estándares divinos según el señor según dios según lo que dios demanda hay una demanda santa divina entonces quien la pudo vivir cristo sus 33 años de vida y una vida sujeta totalmente que vivió toda la ley y cumplió toda la ley el único hombre que la cumplió el señor jesús en la tierra entonces hermano convenía que fuera así para que nosotros pudiéramos ser justificados de lo contrario no hubiese pasado nada por eso lo grande el sacrificio de cristo lo grande y lo glorioso el señor hermano no solamente vino a redimirnos de mano y darnos una vida eterna sino hacer estas cosas tan tan impresionantes y tan y tan profundas de acuerdo hermano a lo que era la la justicia divina la demanda divina entonces convenía que fuera así por eso el sacrificio nos redimió a nosotros nos redimió de la ley y de la maldición de la ley hecha por nosotros maldición como lo dice la palabra así que Pablo aquí estaba corrigiendo a Pedro y lo instruyó y le dijo como eran las cosas entonces para que no obligara a los gentiles a que se judaizaran entonces dice ahí nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de los gentiles sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley esto está muy claro el hombre no es no es justificado por las obras de la ley sino por la fe de Jesucristo nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado nadie por eso el señor justifica tanto a judíos como a gentiles por la fe en Jesucristo por la fe eso está claro por la fe por la fe así que hermano no cabe no cabe el judaísmo en el evangelio escuche bien el judaísmo no cabe en el evangelio por eso los judaísantes hermano no 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 cabían dentro de lo que era la verdad del evangelio la verdad del evangelio es una es una y al evangelio no se le puede mezclar al evangelio no se le puede mezclar hermano las obras de los hombres no se llega con obras humanas a Dios a Dios se llega es por creer por fe por fe por la fe cuando usted le cree a Dios le está creyendo en todo en todo en todo esa es la fe porque usted le cree a Dios en todo porque muchos dicen yo creo en Dios pero viven como como quieren y viven como como les parece viven según su carne y no según lo que Dios dice porque si usted le está creyendo a Dios entonces usted está creyendo a lo que Dios dice y a lo que Dios habla y a lo que Dios te demanda aún según el evangelio porque el evangelio también está lleno de demandas pero ya no lo vivimos en la carne sino lo vivimos en la carne se vive también por eso cuando usted vive por el espíritu mire lo glorioso de esto mi amado mi amada cuando usted vive por el espíritu hace morir por el espíritu el espíritu es por el espíritu es por el espíritu se hacen morir las obras de la carne no por ejercicios religiosos sino por el espíritu eso es lo glorioso de esto porque ya Dios nos dio y nos lo dio con ese propósito amén con ese propósito nos ha dado el Señor su santo espíritu para hacer también morir las obras de la carne está entendiendo mi amado mi amada entonces mire la bendición que usted tiene mire la bendición que nosotros tenemos usted tiene un sello que es el sello del espíritu las arras del espíritu que Dios te dio a ti nos las dio hermano nos las dio y es la la obra poderosísima que el Dios del cielo está haciendo de nosotros hermano la está haciendo por el espíritu el Señor la está haciendo de nosotros y por el espíritu santo nos está revelando esta carta a los gálatas como también nos está dando también la carta primera de Juan que Dios nos está dando también grandes enseñanzas de esa carta y es una riqueza que Dios nos está dando maravillosa para que nosotros la apreciemos mis amados aprecia este regalo aprecia esta bendición mi amado mi amada yo se lo digo es una bendición es algo glorioso es un regalo como viene lo participa mi hermana Maribel es así es algo de mucha bendición de mucha bendición así apreciemos apreciemos esto mis amados porque porque Dios nos dio su espíritu ya no estamos de mano según la carta según el espíritu según el espíritu el régimen al cual pertenecemos en este tiempo no es el régimen de mano de la letra sino el régimen del espíritu al espíritu al espíritu entonces a él a él nos debemos a él nos damos a él a él a él nos entregamos a él mi amado mi amada al señor qué lindo qué lindo porque es el regalo qué lindo porque es la bendición es la bendición que a nosotros nos ha alcanzado tanto a judíos como a gentiles eso había muchos judíos que llegaba a Cristo y la predicación de Pedro calaba profundamente a los de la circuncisión como calaba profundamente la predicación del apóstol Pablo a los no circuncidados pero estaba entrando poderosísimamente la palabra estaba en mano calando en lo profundo de los corazones que Dios entra ahí para desbaratar muchas fortalezas y derribarlas derribarlas no era fácil derribar todo lo que era la religión hermano y el judaísmo no era fácil derribarlo en el mismo Pedro pero el señor lo hizo el señor lo limpió el señor al apóstol lo descontaminó y le sacó toda esa levadura mira aquí la gran lección que el señor le dio al apóstol Pedro usando a un apóstol Pablo para eso una lección que jamás hermano se le olvidó a Pedro eso es algo que quedó para siempre en él y sé que de ahí en adelante Pedro cambió su conducta cambió hermano su manera de ser y su manera de actuar ya no era algo fingido ya no era algo de apariencia de hipocresía sino ya era algo sincero y real y real o sea su proceder con los gentiles los trataba hermano sinceramente sin su comportamiento sincero sincero porque es que así es como Dios quiere hermano Dios quiere eso por eso en cuanto a la fe en el señor Jesucristo no se hace acepción de personas en cuanto a la fe no se hace acepción de personas porque hermano Dios ama tanto al gentil como al judío Dios lo ama y Cristo murió tanto por los judíos como también por nosotros también por nosotros por eso el judío que reconoce a Cristo como su salvador es justificado pero el judío que todavía se apega a la ley y no hermano y no y no recibe la gracia y no recibe lo que es la salvación por medio de Cristo pues hermano está en condenación está en condenación pero el que el que se nace de nuevo y el que ve a Cristo como su salvador entonces ya es librado hermano y ya es justificado ya es justificado por creer en el señor Jesucristo en el salvador en el salvador en el único mediador entre Dios y los hombres Jesucristo el único aquí ya no está mediando hermano ni Moisés ni Elías ni la ley sino el único mediador el único mediador es Jesucristo es él es él entonces el mediador para nosotros los gentiles es Cristo el mediador para la iglesia es Cristo y el mediador para los de la iglesia